Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si haces la vida hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pararte, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ja, ja! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida ¡La, la, 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 la!